Cuatro documentos inéditos hallados en la Puebla de Cazalla y en Sevilla han sacado a la luz a qué se dedicaba Miguel de Cervantes cuando estuvo residiendo en la capital hispalense. Fue comisario recaudador de la Hacienda Real para la Flota de Indias y lo más curioso, dio poderes notariales para que cobrara su salario una tal Magdalena Enríquez, bizcochera y panadera que no aparece en ninguna de sus biografías. El encargado del Archivo de la Puebla de Cazalla analizaba uno de sus cientos de documentos públicos antiguos microfilmados cuando de repente una frase le sobresaltó. Me encuentro Miguel de Cervantes comisario. Claro, yo veo eso y digo, este Miguel de Cervantes no puede ser otro que el Miguel de Cervantes que conocemos, ¿no? Constaba que el 5 de marzo de 1593 Cervantes, como comisario real de Abastos, había sido el encargado de requisar trigo y cebada como contribución de la Villa de la Puebla a los ganeones de la Flota de Indias. Son 48 días de su vida que eran desconocidos y ahora, pues, gracias al documento de la Puebla de Cazalla y los que han aparecido después, podemos ubicarnos y, bueno, y ver las relaciones que ha tenido con otras personas. Otras personas como la desconocida Magdalena Enríquez, bizcochera y panadera, a la que Cervantes autoriza a recoger su salario 19.200 maravedíes. Cabello lo descubrió cuando fue a acotejar fechas y datos al Archivo de Indias, pero aquí aparecía nada menos que su rúbrica. Cervantes firma, es una letra muy bonita, autógrafo dando este poder a doña Magdalena Enrique. Esta mujer que aparece como la que va a cobrar su salario en su nombre, no vamos a quitarle tampoco el mérito de que no fuese amante de Cervantes, porque no, nadie puede decirme que no hasta que no encuentre otro documento que diga que es mentira. Una línea más que se abre de investigación en torno a la intensa etapa de Cervantes por Andalucía, su paso por la cárcel, quizás por algún problema recaudatorio que aparece en estos documentos, sus relaciones sentimentales y sus vínculos con la nobleza. Era la Sevilla, capital económica del mundo, pero también de pícaros y miserias que tanto pudieron inspirar al más ilustre de nuestras letras. Gracias. 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 Gracias.